¡Una culpa! ¡Evo un punto de ver! ¡No te mucho no es! La micrófono. No, mače! Ej, papo! Pa... Tu je jasno? Tu je jasno?! Eriće! 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 Nuestra familia y nuestros hijos están en la parte del Diemann, y un Diemann, en la parte del Diemann, todos los niños y te han estudiado, la mayoría del Dierna es niños que están en la parte del Diemann. Pero tenemos aquí dos Diemann, que no tienen, pero no tienen que estar con el Dierna, pero ellas están en la parte del Dierna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.